Estas gigantescas marionetas nos dieron la bienvenida al ritmo de la batucada en el Turicentro y Chanmiche en Zagatecoluca, en donde un festival de sabor se despertó abrazando a varias emprendedoras que desnudaron su creatividad con los derivados del mango, dándole rienda suelta a la previa del noveno festival. Desde deliciosos ceviches, pinchos, cordon bleu, hasta pescado relleno de mango. Se lleva camaroncillo, jaiba y tres quesos. ¿Se imagina el sabor de una pizza suprema con salsa e ingredientes del fruto tropical? Está buena porque sabe a mango, está bien rico. ¿Nunca la había probado así? No, nunca. Las pupusitas no podían faltar y mire, aquí hasta fueron de color. Al igual que el tradicional mango en flor con chilito. Y para endulzar el paladar estaban los ricos postres. Cocktail, flanes, triflé, bolobanes. Los reos de Mariona también llevaron sus recetas, pancito dulce con jalea. Para los amantes de los vinos hubo una diversidad de sabor y qué decir del agüita ardiente. Y esto es solo una probadita de lo que usted podrá disfrutar este próximo 5 de mayo en el Tourist Centro y Chanmiche en Zacatecoluca. Flor Guerrero, Código 21. Está haciendo a pronto acabar con él.